Este es un 2014 Nissan Murano. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.